Sirenas de alerta por cohetes en Jerusalén, Tel Aviv y varias ciudades israelíes en el décimo día de la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas. Las dos partes negaron el lunes las informaciones sobre un alto el fuego y sobre la apertura del paso fronterizo de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el único que no está bajo control israelí y que separa el enclave de Egipto. Cientos de personas se acumulan en este paso fronterizo con el objetivo de cruzar Egipto y escapar de la guerra. Venimos al paso fronterizo todos los días, nos ponemos en contacto con la embajada todos los días y nos dicen que vayamos al paso fronterizo. Esperamos cinco, seis, siete, ocho horas y luego volvemos. El viaje no es seguro, no hay tregua. Deseamos que se resuelva este problema y que nos den información clara para poder viajar. El enfrentamiento entre Israel y Hamas se desencadenó tras el sangriento ataque del sábado 7 de octubre contra territorio israelí, el peor de su historia, en el que murieron más de 1.400 personas, muchas de ellas civiles. Hemos visto heridas horribles en la cabeza, cabezas destrozadas o cerebros que estallaron. Estábamos literalmente sosteniendo cerebros que se derramaban frente a nosotros. Personas con múltiples disparos en la cabeza, como si un disparo no hubiera bastado, sino cinco, seis disparos en la cabeza. No queda nada. Había una mujer sin sus ojos. El grupo islamista secuestró además a cerca de dos centenares de personas que permanecen desaparecidas. En respuesta al ataque, Israel prometió aniquilar a Hamas, lanzó una intensa campaña de bombardeos en la franja de Gaza y pidió a los civiles que huyeran de la ciudad de Gaza hacia el sur para protegerse de la próxima etapa de su ofensiva. Según las autoridades gazatíes, más de 2.700 personas han perdido la vida en la franja. Y más de un millón se han desplazado dentro del territorio sitiado. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos advirtió que se está produciendo una catástrofe humanitaria sin precedentes en el enclave gobernado por Hamas, sitiado desde el 9 de octubre por Israel. No se puede pedir a la gente que se aleje del peligro sin ayudarles a hacerlo, ir a lugares de su elección, donde quieran estar seguros y con la ayuda humanitaria que necesitan para hacer ese viaje con seguridad. Y ahora mismo el desplazamiento que se ha producido no ha contado con esas condiciones. Del lado egipcio, se acumula la ayuda humanitaria que ha arribado desde varios países, pero sin poder entrar en el territorio palestino. La Organización Mundial de la Salud alertó el lunes que apenas quedaban 24 horas de agua, electricidad y carburante en el enclave. En la noche del lunes, la Unión Europea anunció que habilitará un corredor aéreo humanitario con la Franja de Gaza a través de Egipto, indicando que los palestinos no pueden pagar el precio de la barbarie de Hamas. Los dos primeros vuelos partirían esta semana.